La Guacamaya La Guacamaya Paradiste en un izote Paradiste en un izote Que estaba la Guacamaya Sacudiéndose las alas Para volar por el norte Estaba la Guacamaya Paradiste en un izote Sacudiéndose las alas Para volar por el norte Que estaba la Guacamaya Paradiste en un izote Vuela, vuela, vuela Vuela sin cesar Como quisiera ser agua Cuando te vas a bañar Vuela, vuela, vuela